Un batallón montado fue entregado al municipio de Arauca por el Ejército Nacional. 62 soldados serán los encargados de brindar seguridad en la sabana. Dos nuevos pelotones montados fueron entregados por el Ejército Nacional para la Seguridad de Arauca. Son 62 nuevos soldados entrenados y equipados que llegan para cumplir los compromisos adquiridos con el gremio de ganaderos de esta región del país. El día de hoy, nuestro Ejército Nacional, en cabeza de este comandante de la división, comandante de brigada, hacemos entrega de los nuevos pelotones montados, los cuales van a garantizar la seguridad de todos los araucanos. La misión de estos pelotones es patrullar las sabanas de Arauca a caballo, como en algún momento lo hicieron nuestros libertadores, como en algún momento el coronel Rondón, allá en el pantano de Vargas, con sus 14 lanceros, dio los primeros frutos para lograr la victoria en el pantano de Vargas. El comandante del batallón de artillería número 18, coronel Julián Guillermo Ceballos, manifestó que a partir de hoy este nuevo batallón inicia con las operaciones en el área rural de Arauca. Hoy este batallón inicia con estas nuevas operaciones, dándole seguridad a todos los araucanos. El alto oficial invitó a la comunidad del departamento de Arauca para que los apoyen y a la vez denuncien a los delincuentes. Van a estar ubicados en los diferentes corregimientos, en las diferentes veredas del municipio de Arauca, con la única misión de cuidados colombianos, de cuidar a todos los araucanos. Por eso hoy estos 72 hombres que el ejército le entrega a ustedes a la comunidad de Arauca son un orgullo para el ejército y deben ser un orgullo para los araucanos. Queremos que la comunidad nos apoye, que la comunidad denuncie, que la comunidad esté con su ejército. Todas las líneas están habilitadas, todas las líneas van a estar disponibles para que ustedes, los araucanos, se comuniquen con nosotros. La base militar de Feliciano, la base militar de Cubarral, la base militar de Cravo Norte siempre estarán prestas a atender a ustedes, a la comunidad. Quiero decirles que su ejército siempre les va a dar seguridad y siempre estará de la mano de todos los araucanos. Patria, honor, lealtad. Durante el evento se realizaron demostraciones que permitieron evidenciar la destreza de cada uno de los jinetes. De este modo, sin importar las condiciones del clima y terreno, este grupo de soldados llegarán hasta los lugares con los terrenos más difíciles acompañados de sus caballos. ¡Gracias!